Esta mañana desde muy temprano un grupo de manifestantes se ha dado cita en la plaza de seminario frente a la calle de Moneda a un costado de Palacio Nacional. Ellos son de Otumba, Estado de México, pero ¿cuáles son sus demandas? Venimos de la comunidad de Cuautlacingo, del municipio de Otumba, Estado de México, ya que en nuestras parcelas pasan ductos de Pemex y se han estado realizando trabajos de encofrado y se han estado realizando también trabajos de reparación de tomas clandestinas. Cuando entra Pemex, tiran nuestras plantas y nos prometen que nos van a pagar, pero ya estamos desde 2018 solicitando el pago y no nos han hecho caso, nos dan largas. Nos dicen que mañana que vayamos, hemos estado acudiendo incluso a oficinas de Catalina Puebla que son la encargada de esos ductos en el tramo que nos corresponde a nosotros y nos están ofreciendo un pago irrisorio, seis pesos por planta, cuando con ese costo no compramos ni una planta, ni una raqueta del nopal. Este grupo de manifestantes no ha recibido la respuesta que espera, así que ha decidido intensificar sus movilizaciones realizando una caminata hacia el circuito de la Plaza del Zócalo. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.